Tras meses de rumores, este jueves, Justin Bieber y Hailey Baldwin finalmente han confirmado que esperan su primer hijo juntos. Sí, como lo oyes, esto no es un rumor ni una especulación. Hace unas horas ha sido la propia Hailey, quien a través de su Instagram ha confirmado la noticia al compartir una hermosa sesión de fotos junto a su esposo en la que se le mira luciendo su pancita en todo su esplendor. Como probablemente sepas, desde principios de año, los esposos habían estado dando mucho de qué hablar debido a que habían arrojado algunas pistas que fueron interpretadas como signos de una presunta crisis matrimonial. No obstante, más recientemente, la hipótesis acerca de lo que podía estar sucediendo entre ellos cambió, ya que los indicios comenzaron a apuntar a que en realidad Hailey estaba embarazada. La esposa de Justin, por ejemplo, llamó la atención tras ser sorprendida disfrutando de extrañas combinaciones de alimentos y golosinas azucaradas. Y surgieron más preguntas cuando al ser fotografiada, se le empezó a ver colocándose una mano protectora sobre su vientre. A principios de abril, los fanáticos también detectaron una misteriosa actividad en TikTok por parte de ella. Y es que la socialité fue sorprendida dándole me gusta a un video sobre un recién nacido solo un día después de seguir y luego dejar de seguir a una usuaria que comparte información sobre embarazos. Luego, mientras asistía a Coachella, su forma de vestir encendió aún más los rumores, pues en lugar de sus atuendos ajustados y cortos, como es su imagen habitual, ella optó por lucir en el festival ropa sumamente holgada. De igual modo, hacia finales del mes pasado, Justin hizo hablar a la gente al publicar fotos de sí mismo llorando, ya que, contrario a lo que parecía, muchos asumieron que su emoción no era de tristeza, sino de alegría justamente por la noticia de un bebé en camino. Hace unos días, la hija de Stephen Baldwin también hizo circular otra vez los rumores cuando los fanáticos notaron que durante sus vacaciones con Justin en Hawái parecía estar ocultando su estómago bajo un vestido blanco y holgado. Y finalmente, todo esto, sumado al que este lunes los tórtolos no asistieron a la medgala, llevó a tope las habladurías, las que ahora sabemos eran completamente ciertas. Al momento, algunos fanáticos ya han comenzado a teorizar sobre qué tan avanzado está el embarazo de la estrella. Aunque, mientras unos piensan que ella podría estar ya bastante adelantada, otros consideran que apenas debe encontrarse en las primeras etapas. Mientras no existe más información, de lejos lo que parece ser cierto es lo último, ya que en la publicación en la que la pareja anunció la noticia este jueves, que ha consistido en un dulce video, así como imágenes de una sesión fotográfica que muestra lo que parece ser una renovación de sus votos, la pancita de la fundadora de Road aún no se mira demasiado prominente. En fin, sea como sea, esta es una excelente noticia, ¿no lo crees?